Hoy de Anderson Sherwood leemos tres cuentos. Nadie lo sabe, aventura y manos. Sherwood Anderson es tan indolente como los occidentales creen que son los orientales. A él le gusta descansar y soñar. A él le gusta contemplar el tumulto que lo rodea. A él no le gusta seleccionar, rechazar. Uniformizar y ajustarse a patrones establecidos. Ahora damos comienzo a el primero de los cuentos. Espero que sean de tu agrado. Nadie lo sabe. Un relato de Sherwood Anderson. George Willard se levantó del escritorio que ocupaba en las oficinas de Winnesburg-Elk. Miró cautelosamente a su alrededor y salió con precipitación por la puerta trasera. La noche era calurosa y el cielo estaba cubierto de nubes. Aunque no habían dado las ocho todavía, la callejuela a la que daba la parte trasera de las oficinas estaba oscura como la pez. Un tronco de caballos atado por allí a un poste invisible pataleó en el suelo duro y calcinado. De entre los mismos pies de George Willard saltó un gato y echó a correr, perdiéndose entre las tinieblas. El joven estaba nervioso. Durante todo el día había trabajado como si estuviese atontado de resultas de un golpe. Al pasar por la callejuela, temblaba como aterrorizado. George Willard fue avanzando en la oscuridad por la callejuela, caminando con cuidado y precaución. Las puertas traseras de las tiendas de Winnesburg estaban abiertas y pudo ver a muchas personas sentadas a la luz de las lámparas. En el Minnesburg Notions, Storr vio a la señora de Ville, el dueño de la taberna de pie junto al mostrador, con una cesta en el brazo. Le atendía un empleado que se llamaba Sid Green. Este le hablaba con gran interés. Inclinaba el cuerpo sobre el mostrador sin dejar de hablar. George Willard se agazapó y atravesó de un salto al rejero de luz que se proyectaba a través del hueco de la puerta, hacia adelante en medio de las tinieblas. El viejo Jerry Bird, que era el borracho del pueblo, estaba dormido en el suelo detrás de la taberna de Ed Griffith. El fugitivo tropezó con las piernas del borracho que estaba desparratado. Este se echó a reír con risa entrecortada. George Willard se había lanzado una aventura. No había hecho en todo el día otra cosa que reunir ánimos para lanzarse a esa aventura. Y ahora estaba ya metido en ella. Desde las seis había estado sentado en las oficinas de Wittlesburg, haciendo esfuerzos por concentrar el pensamiento. No llegó a tomar ninguna resolución. No hizo más que ponerse en pie de un salto para pasar precipitadamente junto a Willenderson, que se encontraba leyendo pruebas en la imprenta, y echar a correr por la callejuela. George Willard andó calles y calles, evitando encontrarse con la gente que pasaba. Cruzó y una y otra vez la carretera. Cuando pasaba por debajo de un farol, se echaba un sombrero hacia delante para taparse la cara. No se atrevía a pensar. Le dominaba el miedo, pero el miedo que ahora sentía era distinto del que antes. Temía que aquella aventura en que se había metido se estropease, que le faltase el valor, y que se volviera atrás. George Willard encontró a Luis en la cocina de la casa de su padre. Estaba lavando los platos a la luz de una lámpara de petróleo. Allí estaba detrás de la puerta de la pequeña cocina situada en la parte trasera de la casa. George Willard se detuvo junto a una empalizada e hizo un esfuerzo para dominar el temblor de su cuerpo. Ya solo separaba de su aventura un estrecho sembrado de patatas. Transcurrieron cinco minutos antes de que recobrase a plomo suficiente para llamarla. —¡Luis! ¡Eh, Luis! exclamó. El grito se le pegó a la garganta. Su voz fue solo un susurro áspero. Luis se acercó, atravesando el sembrado de patatas con el trapo de secar los platos en la mano. —¿Cómo sabes que voy a salir contigo? dijo ella refunfuñando. —Muy seguro. Parece que estás. George Willard no contestó. Permaneció mudo en la oscuridad, con la empalizada de por medio. —Sigue adelante, papá. Está en casa. Yo iré detrás de ti. Espérame junto al pajarte William. El joven reportero del periódico había recibido una carta de Luis Transniong. Había llegado aquella misma mañana a las oficinas de Winnesburg. La carta era concisa. —Soy tuya si tú lo quieres —decía. Le molestó que allí, en la oscuridad, junto a la empalizada, hubiese firmado que no había nada entre ellos. —¿Qué, tupé? —De veras que tiene un soberano tupé —murmuraba al mismo tiempo que seguía calle adelante atravesando una hilera de solares sin edificar sembrados de trigo. El trigo le llegaba hasta los hombros y estaba sembrado hasta el mismo borde de la acera. Cuando Luis salió por la puerta, frontera de su casa, llevaba el mismo vestido de percal que tenía cuando estaba lavando los platos. Iba a pelo. El muchacho la vio detenerse con la mano en el picaporte de la puerta hablando con alguien que estaba dentro de casa, con el viejo Jake Trannion, su padre, sin duda alguna. El tío Jake era medio sordo y la chica le hablaba a gritos. Se cerró la puerta y el silencio y la oscuridad reinó en la pequeña callejuela. George Willard se echó a temblar con más fuerza que nunca. George y Luis permanecieron en la sombra del pajar de William sin atreverse a decir palabra. Ella no era demasiado hermosa que digamos y tenía a un lado de la nariz una mancha negra. George pensó que ella se había frotado la nariz con el dedo después de andar con las cacerolas. El joven rompió a reír nerviosamente. —Hace calor —dijo. Intentó tocarle con la mano. —Soy poco decidido —pensó. —Sólo al tocar los pliegues de su vestido de percal debe ser un placer exquisito. Eso se decía George, pero ella empezó con evasivas. —Tú crees ser mejor que yo. No digas lo contrario, lo divino —dijo acercándose más a él. George Willard rompió hablar sin trabas. Se acordó de las miradas que la joven le dirigía a hurtadillas cuando se encontraban en la calle y pensó en la nota que le había escrito. Esto alejó de él toda duda. También le animaron las cosas que se susurraban en la población acerca de ella y se convirtió en el macho audaz y agresivo. En el fondo no sentía por ella simpatía alguna. —Bueno, vamos, no pasará nada. Nadie lo sabrá. ¿Quién lo va a contar? —insistió. Fueron caminando por una estrecha acera ladrillada por entre cuyas gritas crecían grandes yerbajos. Faltaban algunos ladrillos y la cera tenía muchos altibajos. La cogió de la mano que también era áspera y le pareció deliciosamente menuda. —No puedo ir lejos —dijo la joven con voz tranquila y serena. Cruzaron un puente sobre un minúsculo arroyuelo y atravesaron otro solar sin edificar, sembrado de trigo. Allí acababa la calle. Siguiendo por el sendero paralelo a la carretera tuvieron que ir uno detrás de otro. Junto a la carretera estaba el fresal de Will Overton en el que había un montón de tablas. —Will va a construir un cobertizo donde guardar las manastas para las fresas —dijo George al tiempo que se sentaba sobre las tablas. Eran más de las diez cuando George Willard volvió a Main Street. Había empezado a llover. Anduvo tres veces la calle de un extremo a otro. La droguería de Sylvester West estaba abierta todavía. Entró y compró un puro. Se alegró al ver que el mozo Jority Jandal salió a la puerta con él. Los dos permanecieron conversando cinco minutos al abrigo del toldo del edificio. George Willard estaba satisfecho. Sentía un deseo incontenible de hablar con un hombre. Dobló una esquina y marchó hacia New Willard House silbando muy bajito. Se paró frente al vallado con cartelones de circo que había al lado de la tienda de ultramarinos de Winnie y dejando de silbar permaneció inmóvil en la oscuridad con el oído atento como si escuchase una voz que le llamaba por su nombre. Luego volvió a reírse nerviosamente. —No ha dejado rastro en mí y nadie lo sabe. Murmuró con un arranque enérgico y siguió su camino. Fin Aventura Un cuento de Anderson Sirwood Alice Itman Una mujer de 27 años cuando George Willard era solo un muchacho había vivido en Winnesburg toda su vida. Era dependiente en la mercería Winnie y vivía con su madre que se había casado por segunda vez. El padrastro de Alice pintaba coches y era alcohólico. Su historia es extraña. Valdrá la pena contarla algún día. A los 27 años Alice era alta y más bien delicada. Su cabeza grande le eclipsaba el cuerpo. Tenía los hombros un poco encorvados y el pelo y los ojos castaños. Era muy callada pero había una fermentación continua bajo el plácido exterior. Cuando tenía 16 años antes de emplearse en la mercería Alice tuvo una relación con un joven. Se llamaba Nid Curie y era mayor que ella al igual que George Villar trabajaba para El Águila de Winnesburg y durante largo tiempo visitaba a Alice casi todas las tardes. Paseaban bajo los árboles por las calles del pueblo y hablaban de lo que harían con sus vidas. Alice era entonces una joven muy bonita y Nid Curie la tomó entre sus brazos y la besó. Empezó a excitarse y le dijo cosas que no pensaba decir y ella traicionada por el deseo de que algo hermoso invaliera su vida tan restringida también se excitó. Luego habló. La corcecha externa de su vida todo su abocamiento y reserva se desvanecieron y se entregó a las emociones del amor. Cuando finalizaba el otoño al tener ella 16 años Nid Curie se fue a Cleveland a conseguir un empleo en un periódico de la ciudad y a labrarse un futuro en el mundo. Ella lo quiso acompañar con voz temblorosa le dijo lo que pensaba. Yo trabajaré y tú puedes trabajar dijo ella. No quiero atarte a un gasto innecesario que impediría que progresaras. No te cases conmigo ahora. Seguiremos sin hacerlo y podremos estar juntos. Aunque vivamos en la misma casa nadie dirá nada. En la ciudad nadie nos conocerá y la gente no nos prestará atención. Nic Curie estaba desconcertado por la determinación y el abandono de su amada y se sentía profundamente conmovido. Había deseado que la joven se convirtiera en su amante pero había cambiado de opinión. Quería protegerla y cuidarla. No sabes lo que dices dijo tajantemente. Puedes estar segura de que no te permitiré hacer semejante cosa. En cuanto consiga un buen trabajo volveré. Por ahora tienes que quedarte aquí. Es lo único que podemos hacer. Esa tarde antes de dejar Winnesburg para enfrentar su nueva vida en la ciudad Nic Curie visitó a Alice. Caminaron por las calles durante una hora. Luego alquilaron un carruaje en la caballeriza de Wesley Moyer y se dirigieron al campo. Salió la luna y se dieron cuenta de que no podían articular palabra. Muy triste, el joven se olvidó de las resoluciones que había tomado respecto a su conducta con la muchacha. bajaron del coche en un sitio donde un extenso prado bordeaba la ribera de Winnie y allí bajo la luz tenue hicieron el amor. A medianoche regresaron al pueblo contentos. Les parecía que nada de lo que pudiera ocurrir en el futuro podría borrar la maravilla y la belleza de lo que había sucedido. Ahora tenemos que seguir juntos pase lo que pase tendremos que hacerlo dijo Ned Curie al dejar a la muchacha en la puerta de la casa paterna. El joven periodista no logró encontrar empleo en ningún periódico de Cleveland y prosiguió hacia el oeste hacia Chicago. Durante un tiempo se sintió solo y le escribió a Alice casi diariamente. Luego se vio atrapado por la vida de la ciudad. Empezó a tener amistades y encontró nuevos intereses. En Chicago se hospedó en una casa donde habían varias mujeres. Una de ellas atrajo su atención y olvidó a Alice. Al año había dejado de escribir cartas y solamente en raras ocasiones cuando se sentía solo o cuando iba a alguno de los parques de la ciudad y veía brillar la luna sobre el césped. Tal como había brillado aquella noche en el prado junto al arroyo, Winnie pensaba en ella. En Winnesburg, la joven antes amada se convirtió en mujer. Cuando cumplió veintidós años, su padre, propietario de una tienda de reparación de guarniciones, murió repentinamente. El guarnicionero era un viejo soldado y, a los pocos meses, su mujer obtuvo su pensión de viudades. Con el primer dinero que recibió se compró un telar, convirtiéndose en tejedora de alfombras, mientras que Alice consiguió trabajo en la tienda Winnie. Durante muchos años nada hubiera podido inducir a creer que Nid Curie nunca volvería a ella. Estaba encantada de tener empleo, porque el trabajo diario en la tienda hacía que el tiempo de espera se hiciera menos largo y tedioso. Comenzó a ahorrar dinero, pensando que cuando tuviera doscientos o trescientos dólares, podría seguir a su amante a la ciudad e intentar conquistarlo. Alice no le reprochaba ni descubrir lo ocurrido en el campo a la luz de la luna, pero sentía que nunca se casaría con otro hombre. La sola idea de entregarse a alguno le parecía monstruosa porque únicamente podía pertenecer a Nid. Cuando ciertos jóvenes trataron de atraerla los rechazó. Soy su esposa y lo seguiré siendo, ya sea que regrese o no, se decía, y pese a su decisión de automantenerse, no podía comprender la idea moderna en crecimiento de que una mujer solo se pertenece a sí misma y da y toma en la vida para sus propios fines. Alice trabajaba en la tienda de lencería de 8 de la mañana a 6 de la tarde y tres tardes por semana regresaba a la tienda y se quedaba de 7 a 9. conforme pasó el tiempo se volvió más solitaria y empezó a poner en práctica los recursos de este tipo de gente. Cuando de noche subía a su cuarto, se arrodillaba en el suelo y rezaba y en sus plegarias musitaba cosas que deseaba decir a su amante. Tomó apego a los objetos inanimados y, por el solo hecho de poseerlos, no admitía que nadie tocara el mobiliario de su habitación. La costumbre de ahorrar dinero iniciada con un propósito continuó después de abandonar el plan de ir a la ciudad a encontrar a Nitz Curi. Se convirtió en una costumbre fija y, cuando necesitaba ropa nueva, no se la compraba. A veces durante las tardes lluviosas, en la tienda sacaba su libreta de ahorros, la abría y se pasaba horas soñando imposibles de juntar lo suficiente para que los mismos intereses bastaran para mantenerlos a ella y a su futuro marido. A Nitz siempre le gustó viajar, pensaba, le daré la oportunidad de hacerlo algún día cuando estemos casados y pueda ahorrar su dinero además del mío seremos ricos entonces podremos viajar por todo el mundo. En la tienda de lencería las semanas se convirtieron en meses y los meses en años y mientras tanto Alice esperaba y soñaba con el regreso de su amante. Su patrón, un anciano gris con dientes postizos y un fino bigote cano que le cubría la boca. No gustaba de conversar y, a veces en días lluviosos, o, cuantío, caía una tormenta estruendosa en Main Street. Pasaban largas horas sin que llegaran clientes. Alice ordenaba y reordenaba la mercancía. Se paraba junto a la ventana de enfrente donde podía ver la calle desierta y pensar en las tardes en que había caminado con Nid Curi cuando él le había dicho «Ahora tendremos que seguir juntos». Estas palabras producían un eco incesante en la mente de la mujer que continuaba madurando. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Algunas veces, cuando su patrón había salido y se quedaba sola en la tienda, apoyaba la cabeza en el mostrador y lloraba. «Oh, Nid, estoy esperando», susurraba una y otra vez, pero todo el tiempo el temor de que Nid nunca volviera iba cobrando fuerza en ella. En primavera, cuando las lluvias han pasado pero antes de que lleguen los largos y calurosos días de verano, el campo de los alrededores de Winnesburg es delicioso. La ciudad se encuentra en medio de campos abiertos, pero más allá están las agradables áreas boscosas. En tales sitios hay muchos escondrijos enclaustrados, lugares tranquilos donde se sientan los enamorados los domingos por la tarde. a través de los árboles contemplan los campos y ven a los labradores trabajando en los graneros o a la gente que va y viene por los caminos. En el pueblo tocan las campanas y de repente pasa un tren que, a lo lejos, parece de juguete. Durante varios años, después de que Niz Curi partió, Alice no fue al bosque con otros jóvenes los domingos, pero un día, pasado dos o tres años, en un momento en que su soledad se le hizo insoportable, se puso su mejor vestido y salió. Encontró un pequeño sitio donde podía verse el pueblo y una amplia franja de campos y ahí se sentó. El miedo a la edad y la inutilidad se apasionó de ella. No pudo permanecer quieta y se levantó. Mientras miraba a lo largo de las tierras algo, quizá la idea de la vida incesante tal y como se expresa en el fluir de las estaciones, fijó en su mente el paso de los años. Se estremeció de miedo al comprender que para ella quedaban atrás la belleza y la frescura de la juventud. Por primera vez sintió que la vida le había hecho trampa. No culpó a Nid Currie, ni supo qué censurar. La invadió la tristeza, cayó de rodillas, intentó rezar, pero, en vez de plegarias, sus labios emitieron palabras de protesta. No va a volver a mí. Jamás encontraré la felicidad. ¿Por qué me engaño? Lloró y sintió que una sensación extraña de alivio embargó su primer intento de enfrentar el temor que ya formaba parte de su vida cotidiana. El año en que Alice Hitzman cumplió los veinticinco años, ocurrieron dos cosas que turbaron la insípida monotonía de sus días. Su madre se casó con Bush Milton, el pintor de coches de Swinnesburg, y ella ingresó a la iglesia metodista del pueblo. Alice se unió a la iglesia por miedo a la soledad. El segundo matrimonio de su madre había aumentado su aislamiento. Me estoy haciendo vieja y rara. Si Nid vuelve no me querrá. En la ciudad donde vive los hombres son eternamente jóvenes. Hay tanto ajetreo que no tienen tiempo de envejecer. Se decía con una leve sonrisa y así se resolvió a conocer gente. Cada jueves por la tarde al cerrar la tienda iba a una sesión de rezos en el sótano de la iglesia y el domingo por la noche asistí a la reunión de una organización llamada Liga Epp World. Cuando Will Hurley un hombre de mediana edad que atendía una farmacia y que también pertenecía a la iglesia le ofreció acompañarla a su casa ella aceptó. Desde luego no permitiré que se acostumbra estar conmigo pero nada tiene de malo que venga a verme de vez en cuando. Se decía aún resuelta mantener su lealtad a Nid Curie. Sin comprender lo que sucedía a Alice estaba luchando por encontrar primero débilmente pero luego con creciente determinación un nuevo apoyo en la vida. Caminaba en silencio junto al dependiente de la farmacia pero a veces en la penumbra mientras paseaban impávidamente alargaba la mano y le tocaba apenas los faldones del saco. Cuando la dejaba frente a la puerta de la casa materna ella no entraba sino que permanecía allí un momento. Quería visitar a este hombre pedirle que se sentara con ella en la oscuridad de la terraza de su casa pero temía que él no comprendiera. No es él a quien quiero se decía lo que deseo es evitar estar tan sola si no tengo cuidado perderé la costumbre de estar acompañada. A principios de otoño cuando Alice tenía 27 años se apoderó de ella una inquietud apasionante. No podía soportar la compañía del dependiente de la farmacia y cuando por la noche éste caminaba a su lado le pedía que se fuera. Su mente se volvió intensamente activa y ya cansada de pasar largas horas de pie tras el mostrador de la tienda volvía a casa y se deslizaba a su cama. No podía dormir miraba fijamente la oscuridad. Su imaginación como la de un niño que despierta de un largo sueño jugaba por la habitación. Muy en su interior había algo que su fantasía no podía acallar y que exigía una respuesta definitiva de la vida. Alice tomó una almohada en los brazos y la apretó fuertemente contra su pecho. Al levantarse de la cama acomedó un cobertor de modo que en la penumbra simulara una forma entre las sábanas y arrodillándose la acarició susurrando repentinamente una especie de estribillo. ¿Por qué no ocurre algo? ¿Por qué me he quedado sola? murmuraba. Aunque algunas veces pensaba en Nid Curie ya no dependía de él. Su deseo se había vuelto bajo. No quería a Nid Curie ni a ningún otro hombre. Deseaba ser amada, tener algo que respondiera a la llamada que se iba fortaleciendo en su interior. Y luego, una noche lluviosa, Alice tuvo una aventura que la asustó y confundió. Ya de regreso a la tienda a las nueve, encontró la casa vacía. Bus Milton había ido a la ciudad y su madre a casa de un vecino. Alice subió a su cuarto y se desnudó a oscuras. Por un momento se quedó junto a la ventana escuchando cómo la lluvia golpeaba los cristales y entonces la asaltó un extraño deseo. Sin detenerse a pensar en lo que iba a hacer, corrió escaleras abajo en tinieblas y salió a la lluvia. Cuando se detuvo en el jardincito frente a la casa y experimentó la lluvia fría sobre el cuerpo, le entró un deseo loco de correr desnuda por las calles. Pensó que la lluvia tendría un efecto creativo y maravilloso sobre su cuerpo. Hacía años que no se sentía tan llena de juventud y valor. Quería saltar, correr, gritar, encontrar a otro ser humano solitario abrazarlo. Por la banqueta de la casa un hombre se tambaleaba para llegar a su hogar. Alice empezó a correr. La invadió un humor salvaje y desesperado. —¿Qué importa quién sea? —Está solo, iré a él, pensó, y luego, sin reflexionar sobre el posible desenlace de su locura, lo llamó suavemente. —¡Espere! gritó. —No se vaya. Sea quien sea, debe esperar. El hombre en la banqueta se detuvo y la escuchó. Era viejo y un tanto sordo. Se llevó las manos a la boca y gritó, —¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? —preguntó. Alice se dejó caer al suelo y se quedó temblando. La asustó tanto pensar en lo que había hecho que cuando el hombre siguió su camino no se atrevió a levantarse. Se arrastró a gatas por el pasto hasta la casa. Cuando llegó a su cuarto se encerró con llave y colocó el tocador contra la puerta. Su cuerpo se estremecía como de frío y las manos le temblaban de tal forma que, con suma dificultad, se puso el camisón. Al meterse en la cama hundió la cara en la almohada y lloró desconsoladamente. —¿Qué me pasa? Haré algo horrible si no tengo cuidado, pensó y, volteando la cara a la pared, empezó a obligarse a afrontar valientemente el hecho de que muchas personas deben vivir y morir solas, incluso en Winnesburg. Fin. Manos Un cuento Un cuento de Anderson de hierbas de hierbas de mostaza, el hombre podía ver la carretera por donde pasaba un carro lleno de recolectores de vallas de regreso de los cultivos. Eran jóvenes doncellas que reían y gritaban ruidosamente. Un muchacho de blusa azul saltó del carro y trató de jalar a una de las chicas que en protesta soltó un chillido agudo y penetrante. Los pies del joven levantaban en el camino una nube de polvo frente al rostro del sol poniente. A través del vasto campo se dejó oír una voz fina y aniñada. —¡Oh, Wig, Bildenbaum, peínate! Se te cae el pelo en los ojos. Ordenó la voz al hombre calvo cuyas manos pequeñas y nerviosas jugaban con su frente blanca y desnuda como si arreglaran una maneja de bucles enredados. Wig, Bildenbaum, siempre asustado y acosado por una banda fantasma de dudas, no sentía formar parte del pueblo donde había vivido durante veinte años. Entre todos los habitantes de Winesburg, uno solo se le había acercado, George Villard, hijo de Tom Villard, dueño del New Villard House, con quien había formado al parecido una amistad. George Villard era el reportero del águila de Winesburg y algunas veces al atardecer caminaba hasta la casa de Wig, Widenbaum. Ahora el anciano se paseaba de un lado a otro del porche moviendo las manos nerviosamente mientras esperaba a que George Villard viniera a pasar la velada con él. cuando el carro en que iban los recolectores se alejó, cruzó el terreno a través de la alta hierba y, trepando una cerca, miró fija y ansiosamente a lo largo del camino hacia el pueblo. permaneció así unos momentos frotándose las manos y observando la carretera de extremo a extremo. Luego, vencido por el miedo, regresó corriendo a pasearse nuevamente por el porche de su casa. Wings Widenbaum, que durante veinte años había sido el misterio del pueblo, perdía un tanto su timidez ante George y su personalidad sombría inmersa en un mar de dudas emergía para contemplar el mundo. Con el joven reportero a su lado se aventuraba a la luz del día en la calle Maine o caminaba de un lado a otro por el porche deteriorado de su casa hablando excitadamente. La voz baja y temblorosa se tornaba aguda y fuerte y la figura encorvada se enderezaba. Con una especie de coleteo como el pez que el pescador devuelve al arroyo, Wids-Lepaun, el silencioso, comenzaba a hablar, esforzándose por poner en palabras las ideas acumuladas en su mente durante largos años de mutismo. Wings Wids-Lepaun hablaba mucho con las manos. Sus expresivos dedos delgados siempre activos y luchando incesantemente por esconderse en los bolsillos o tras la espalda aparecían para convertirse en las varillas del pistón de su maquinaria de expresión. La historia de Wids-Lepaun es una historia de manos. Su incansable actividad, como el aleteo de un pájaro aprisionado, le dio su nombre. Se le ocurrió a algún poeta oscuro de la ciudad. Las manos alarmaban a su dueño. Quería mantenerlas ocultas y en cambio contemplaba con asombro las manos inexpresivas y tranquilas de otros hombres que trabajaban junto a él en los campos o que conducían tiros de caballos soñolientos por los caminos rurales. Cuando hablaba con George cerraba los puños y golpeaba una pesa o las paredes de su casa, acción que le hacía sentirse más cómodo. Si le entraba el deseo de charlar mientras caminaban por los cultivos, buscaba un tronco o la tabla más alta de una cerca y, con manos diligentes, hablaba con renovado desahogo. La historia de las manos de Birrell Baum se merece un libro aparte. Si se expone con simpatía revelará muchas cualidades extrañas y hermosas de los hombres oscuros. Es trabajo para un poeta. En Winesburg las manos llamaron la atención solamente por su actividad. Con ellas, Birrell Baum llegó a recoger hasta 140 arrobas de fresas en un día. Se convirtieron en su rasgo distintivo, en la fuente de su fama. También provocaron que su personalidad evasiva y grotesca se hiciera más grotesca aún. Winesburg sentía el mismo orgullo por las manos de Bir de Blanc que por la casa de piedra nueva del banquero White o por Tony Teeb, el potrillo vallo de Wesley Moyer, que ganó dos contra quince en las carreras del otoño de Cleveland. En cuanto a George, en diversas ocasiones quiso preguntar sobre las manos. A veces se apoderaba de él una curiosidad casi irresistible. Creía que su extraña actividad e inclinación a permanecer oculta se debía a un fuerte motivo y solamente el creciente respeto que sentía por Birrell Baum le impedía soltar las preguntas que le venían a la mente. Una vez estuvo a punto de cuestionarlo. Ambos caminaban por los campos una tarde de verano y se detuvieron para sentarse en un montón de hierba. Durante todo ese tiempo Birrell Baum habló como un inspirado. Se paró junto a la cerca y golpeando las tablas como un pájaro carpintero gigante le gritó a George censurándolo por permitir que la gente a su alrededor influyera tanto en él. Usted se está destruyendo le gritó se inclina a estar solo a soñar y tiene miedo de los sueños quiere ser igual a todos en este pueblo los escucha e intenta imitarlos. sentado y en la hierba Willem Baum volvió a insistir sobre el punto su voz se tornó suave evocadora y con un suspiro de satisfacción se lanzó una conversación vaga hablando como perdido en un sueño. Del sueño Willem Baum le pintó un cuadro a George en donde los hombres nuevamente vivían en una especie de edad de oro pastoril. Después de cruzar la campiña abierta verde llegaron unos jóvenes bien proporcionados a pie y a caballo en grupo se colocaron a los pies de un anciano que les habló sentado bajo un árbol en un jardincito. Willem Baum se inspiró plenamente por una vez se olvidó de sus manos poco a poco se deslizaron frente a él hasta posarse en los hombros de George en su voz aparecía algo nuevo e intrépido debe procurar olvidar todo lo que ha aprendido dijo el anciano debe empezar a soñar de hoy en adelante no prestará atención a las voces que rugen Willem Baum interrumpió su discurso y miró prolongada y vehementemente a George sus ojos brillaban de nuevo alzó las manos para acariciar al joven y de repente una expresión de horror cruzó por su rostro con un movimiento convulsivo del cuerpo Willem Baum se levantó de un salto y metió las manos hasta el fondo de los bolsillos del pantalón se le llenaron los ojos de lágrimas debo regresar a casa no puedo seguir hablando con usted dijo nerviosamente sin voltear hacia atrás el anciano bajó la colina y cruzó un prado apresuradamente dejando a George perplejo y asustado en el montículo de hierba el muchacho se levantó estremeciéndose de miedo y caminó por la carretera hacia el pueblo no le preguntaré sobre sus manos pensó conmovido al recordar el terror en los ojos del hombre algo anda mal pero no quiero saber lo que es sus manos tienen que ver con el miedo que me tiene a mí y a cualquiera y George tenía razón veamos rápidamente la historia de las manos es posible que si hablamos de ellas surgirá el poeta que contará la anécdota asombrosa y oculta sobre la influencia que ejercían las manos como banderas donde antes de promesa en su juventud en su juventud estaba destinado a ser profesor de niños era uno de esos hombres raros e incomprendidos que gobiernan por medio de un poder tan gentil que se confunde con una adorable debilidad en su sentir en su sentir hacia los niños a su cargo tales hombres no difieren de un tipo más fino de mujeres en su amor por los hombres y sin embargo esto se ha dicho de una manera muy cruda es entonces cuando se necesita al poeta con los niños a su cargo Adolf Myers había caminado por las tardes o se había sentado a conversar hasta el anochecer en los escalones de la escuela perdido en una especie de sueño sus manos iban de un lado a otro acariciaban los hombros de los niños jugaban con las cabezas despeinadas conforme hablaba su voz se tornaba suave y musical en ello también había una caricia de alguna manera su voz y las manos las palmadas en los hombros y el jugueteo con el pelo eran parte de su esfuerzo por transmitir un sueño a las mentes jóvenes por medio del roce de sus dedos se expresaba a sí mismo era uno de esos hombres en quienes la fuerza que crea la vida se diluye no se concentra bajo la caricia de sus manos la duda y la incredulidad salían de las mentes infantiles y entonces empezaban también a soñar y luego la tragedia un niño de la escuela poco inteligente se enamoró del joven profesor por la noche en su cama imaginaba cosas innombrables y en la mañana procedía a contar sus sueños como si fueran hechos de esos labios colgantes salían acusaciones extrañas repugnantes un estremecimiento sacudió a la ciudad de Pensilvania las dudas ocultas y sombrías latentes en la mente de los hombres en relación a Adolf Mayers se transformaron en creencias la tragedia no espero a empujones sacaron de sus camas a los muchachos temblorosos para interrogarlos me abrazó dijo uno sus dedos jugaban continuamente con mi pelo dijo otro una tarde un hombre de la ciudad dueño de una cantina Henry Bradford vino a la puerta de la escuela sacó a Adolf Mayers al patio y empezó a darle de puñetazos conforme los duros nudillos daban en la cara horrorizada del maestro se encolerizaba más y más muertos de susto los niños corrían por todos lados como insectos alborotados yo le enseñaré a poner las manos encima de mi hijo bestia rugía el dueño de la cantina que ya cansado de golpear al maestro había empezado a patearlo por todo el patio durante la noche obligaron a Adolf Mayers a dejar la ciudad de Pensilvania una docena de hombres con linternas llegaron hasta la puerta de la casa donde vivía solo y le exigieron que se vistiera y saliera llovía y uno de los hombres llevaba una soga en la mano tenían la intención de colgar al maestro pero algo en su figura tan pequeña blanca y triste los conmovió y lo dejaron escapar conforme veían al hombre correr en la oscuridad se arrepintieron de su debilidad y fueron tras él insultándolo y aventándole palos y grandes bolas de lobo mientras él gritaba y corría cada vez más rápido en la penumbra Adolf Mayers había vivido solo en Winnesburg veinte años tenía solamente cuarenta años pero aparentaba sesenta y cinco tomó el nombre de Pittlebaum de una caja de mercancías que vio en una estación de carga cuando atravesaba una ciudad al este de Oyo tenía una tía en Winnesburg una mujer de dientes negros que criaba pollos y con quien vivió hasta que ella murió había estado enfermo durante un año tras la experiencia en Pensilvania y después de su recuperación trabajó como labriego en los campos yendo y viniendo con timidez y luchando para ocultar sus manos aunque no comprendía lo que había sucedido sintió que sus manos eran las culpables una y otra vez los padres y los niños se habían referido a ellas no meta las manos donde no debe el cantinero le había gritado bailando con furia en el patio de la escuela en el cobertizo de su casa junto al barranco bitlebaun continuó caminando de un lado a otro hasta que desapareció el sol y el camino al borde del campo se perdió en las sombras grises al llegar a su casa cortunas rebanadas de pan y las untó con miel cuando el retumbar del tren nocturno que jalaba los vagones expertos cargados con una cosecha del día pasó y se restauró el silencio de la noche de verano empezó de nuevo a pasear por el porche en la penumbra no podía verse las manos y entonces dejaban de moverse aunque anhelaba la presencia del joven único medio a través del cual expresaba su amor al hombre su ansiedad de nuevo se transformó en parte de su soledad y de su espera Biddle Pong encendió una lámpara para lavar los pocos platos sucios de su comida tan simple y tras instalar un catre junto a la puerta de alambre que daba al porche se desvistió para pasar la noche quedaron unas cuantas morosas de pan blanco esparcidas por el piso limpio junto a la mesa colocó la lámpara en un banquito y comenzó a recoger las migajas llevándose una por una la boca con increíble rapidez en la mancha de luz bajo la mesa la figura arrodillada parecía un sacerdote ejerciendo servicio en su iglesia los dedos expresivos y nerviosos que entraban y salían de la luz podían haberse confundido con los de un devoto que repasa ágilmente diez tras diez de su rosario fin de la luz de la luz